Ayer lo anunciaba el alcalde y yo creo que es una más, anunciaba que a todo aquello que el Partido Popular hace planteamientos va detrás. Yo quiero recordar en la rueda de prensa de ayer que lo mismo surgía precisamente con el nudo sobre la 506, pues en este caso estamos prácticamente en la misma situación. Nos ha sucedido también con la futura remodelación de la estación de Renfe de la Serna y ahora parece que es el mismo sistema con respecto al tema del aparcamiento del hospital. Es evidente que es una necesidad para nuestra ciudad que el aparcamiento está saturado. Nosotros este planteamiento se lo hicimos llegar a la Consejería de Sanidad. Ahora bien, también es cierto que nuestra primera prioridad en las reivindicaciones por parte del alcalde con la consejería era la ampliación de la zona de urgencia. Yo quiero recordarle a ustedes que es verdad que hay que mejorar las instalaciones, pero creo que hay cosas prioritarias. El aparcamiento está mal y hay que mejorarlo indudablemente, pero para nosotros es fundamental que la zona de urgencias se vea implementada por los motivos que todos conocen de saturación en cuanto a los enfermos que se pueden concentrar. Concentrarnos.